Les voy a mostrar un penthouse de 750 metros cuadrados. Es una de las cosas más bonitas que yo he visto. ¡Vamos! Esta es una propiedad de 750 metros cuadrados, 5 habitaciones más servicio, 8 baños y 4 puestos de estacionamiento. Y de este lado, ven, ven, tenemos las áreas sociales, tenemos estas mesas para compartir con nuestros amigos, con la familia. Y aquí la piscina, que de noche se ve increíble porque tiene unas luces bien interesantes. Es una piscina agradable para compartir, pasarla bien y hacer nuestras fiestas. Y por acá está el salón de Triesta, que tiene un espacio bastante considerable. Vean este techo, una muy buena decoración e iluminación. Y aquí al lado están los baños. Y enfrente de mí están las parvilleras. Toda la comodidad para nuestro invitado, para hacer nuestra carne asada. El fregadero por allá, este techo que nos protege del sol. Todo lo que necesite un residente de Millenium Plaza. Residencias Millenium Plaza en la urbanización El Parral. Zona norte de Valencia, Venezuela. Y bueno, no esperemos más. Conozcamos el penthouse. Está bajando, está bajando. Les va a encantar esta propiedad. Este penthouse es increíble. Los acabados son maravillosos. Y una de las cosas que más me gusta de todo esto, es ese concepto minimalista que tiene, moderno, pero también esos toques clásicos, vintage, que lo hacen unido. Uno de mis sofás favoritos, este mío. Este penthouse tiene una particularidad. Y es que en cualquier parte de él te vas a encontrar siempre un pulmoncito. Mira, yo tengo una filosofía. Si realmente la quieres pasar bien en familia, definitivamente tiene que ser en el comedor o en la cocina. Como te dije, un pulmón en todos lados. Escabelas de madera, pasamanos de acero inoxidable. Y vidrio. Una vez más para darle modernidad y minimalismo. Y este es el Family Room. Amplio una vez más. Recuerda que estamos hablando de 750 metros muy bien distribuidos. Estoy en este momento en lo que era anteriormente un balcón que fue integrado con el Family Room. Incluso desde acá puedo ver las maravillosas montañas de la zona norte de Valencia. Y bienvenidos a la habitación principal. Miren todo este espacio. Está maravilloso. Acabado de lujo. Mármol potichino en el piso. Y ese espacio que están viendo acá. Está ideal para colocar unas máquinas de hacer ejercicio. Y disfrutar de esa increíble montaña. Me fascina la cama porque no es tan alta, es bastante baja, es cómoda. Para disfrutar de ese increíble televisor de 65 pulgadas. En la parte de atrás de la cama está todo el área de vestir. Hacia allá es todo el área de vestir. Hay dos accesos, dos puertas. Y acá está la habitación de baño. Super cómoda, amplia, dos lavamanos, una bañera. Y a mi mano derecha tenemos la ducha y el water flood. Y hemos llegado al tercer nivel. En este tercer nivel vamos a encontrar un bar, una muy agradable decoración. Vamos a tener un centro de entretenimiento bastante agradable para ver deportes, disfrutar con nuestra familia. Vean lo que tengo por acá. Tengo la copa del mundo. Y una de las cosas que más me gustó fue ver al genial ícono de la NBA, Jordan. Y también a Ronaldo Nazario por allá. Esta decoración es increíble. Incluso aquí está esta neverita bien agradable de Coca-Cola que funciona realmente. Hay una decoración y un diseño bastante vintage y muy, muy acogedor. Pero no solamente tenemos un bar, también tenemos un área de esparcimiento acá con vista a las montañas, con vista también a la ciudad. Tenemos aquí sillas para estar cómodos, una cocina, parrillera. Tenemos de aquel lado una piscina para niños, baños, un trampolín para adultos y por supuesto también un trampolín para niños. Y el espacio no se acaba porque hasta allá hay espacio para que los niños jueguen y se dispersen un rato. Una de las cosas que más puedo destacar de una propiedad siempre va a ser las grandes vistas que pueda tener. Quiero que vean estas enormes montañas, estas bellísimas montañas que podemos disfrutar desde la terraza principal de este maravilloso peinador. Y hemos llegado al final del recorrido. Si te gustaría conocer este hermoso hogar, agendemos una cita. Llámame o escríbeme al número que estás viendo acá a continuación. Mi nombre es Mel Bencomo y recuerda, con nosotros tienes más.